Muy buenas gente, soy Teammeister, bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes Random, tenemos el cuarto partido de liga de los nuevos héroes contra el secundario Musashi del magnífico Jun Misugi Y bueno, en este caso vamos al tema, vamos al lío, a ver si conseguimos ganar, eso como mínimo, y si conseguimos marcar más de un gol, pues bienvenido sea, por supuesto Y bueno, formación de grupos, a ver que nos toca en suerte, veremos a ver que podemos elegir entre la selección que nos dan Bueno, este para empezar está bastante bien, está Tsubasa, Matsuyama, Hito, Wakashimazu, que no vas a jugar, ya te lo digo Saguada, este segundo está Yoga, Soda, Morisaki, Nakayama, pues está un poquito peor, diría yo Este Yoga, Hito, Soda, Ishizaki, tampoco es tan bueno como el primero Y en este caso también aquí salen un poquito variados también, pues bueno, pues creo que voy a seleccionar en este caso el primero Que sale Tsubasa, Matsuyama y Hito Pues allá que vamos, ¿no? Además sale desaguada ¿Tenemos selección? Sí, por supuesto Muy bien, que ganas de aprender el tiro con efecto Porque el tiro del tigre está bastante bien, pero le pueden interceptar de una forma más fácil Porque al ser una trayectoria totalmente recta y a ras de suelo, pues la verdad es que es bastante más sencillo que los defensas lo intercepten Así que si podemos conseguir un tiro con efecto o similar al menos, pues bienvenido sea Bueno, vamos a hacer aquí cambios de posiciones En este caso, me siento mucho que Wakashimazu va a salir Kotoge de toda la vida Bien, y bueno, en este caso es como yo a Kojiro no puedo cambiarle, pues pongo más para adelante, ¿no? Vamos a comenzar el partido, sí Y bueno, no sé, Misugi saldrá en la segunda parte, así que yo puedo aprovechar la primera Porque en la segunda me puede hacer perfectamente un 7 Un 7, me puede marcar un par de goles fácilmente el Musashi Así que bueno, vamos a ver si podemos irnos con ventaja en el marcador al descanso Eso sería un sueño casi hecho realidad, pero bueno, creo que me va a costar Ya veremos, ya veremos A ver, depende de lo inspirado que esté Sorimachi Y también los ataques, en este caso, de Random Bueno, vamos a empezar por Shawada Bien, Shawada empieza bien Bien, Shawada... Señores, Shawada, hasta que se le sale, señores Ah, tiro de precisión ¡Vamos, Shawada! Muy ha empezado bien, Shawada Eso sí, el portero de Musashi no es para nada malo Moriyama para lo suyo Ahora diría yo que Moriyama es superior a mi portero, sin duda Bien, Koike Vamos allá ¡Yupi! Tiro de velocidad Ahí lo rechaza ¡Ay, Kojiro! ¡Qué ganas tengo de interceptar ese balón! Tiro de precisión, otra vez ¡Vamos allá! ¡Vamos, Shawada! ¡Y ahí! Está a punto de hacer el efecto guay Pero no ha podido ser ¡Venga, va! ¡Saka Moriyama! Vamos a ver Shawada Oye, estas que las coges todas, eh Fantástico, chaval Tiro de precisión ¡Venga, Shawada! ¡Tú puedes, tío! ¡Uy! Jejeje El efecto ahí es endiablado que coge Mola Bien, Sorimachi ¡Tiro de velocidad! ¡Venga, campeón! Bueno, chavales Ya está a punto de conseguir primero, eh Confío en vosotros ¡Bien, Shawada! ¡Uh! Está a punto de liarla ¡Oh! Ya se han puesto duros estos Y cuando estos se ponen duros Pues no hay nada que hacer ¿Dónde vas, Yoga? ¡Venga, Sorimachi! ¿Y tú puedes, chaval? Mira, tengo la zona V para activar ¡Eh! ¡Muy bien, Sorimachi, campeón! Así me gusta, tío ¡Este hombre, señores! ¡De acuerdo! ¡Venga, ese turno es random, señores! ¡Y este es defensa sin que os fuera de ataque! ¡Bien, random! ¡Sí, señor! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Cómo sin que os fuera de ataque, señores! ¡Venga, tío, el tigre ahí! ¡En tu cara! A ver si pudiese el gol ¡Molaría! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, random! ¡Qué lástima! ¡Bien, random! ¡Tiro el tigre! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos, random, chaval! ¡Vamos, random, chaval! ¡Muy bien, random, chaval! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡La ha hecho genial, random, eh! ¡Ha sido tonto, tonto! ¡Venga, ahí! ¡Lo robamos! Bueno, vamos a aprovechar el buen momento de forma de random ¡Yupi! ¡Cómo regaté este hombre, señores! ¡Hoy sí que es el día random! Parece que es el día random hoy ¿No lo es? Eso pasa por abrir la boca ¡Madre mía! ¡Vamos, random, chaval! ¡Genial! ¡Bien, random! ¡Tiro el tigre! ¡Ahí va eso! ¡Bien! ¡Es un remate guay! ¡Tiro el tigre! ¡Otra vez! ¡Insistimos! ¡Sí, señor! ¡Random! ¡Eres un crack, chaval! Bien, otro gol de random El segundo Y vamos ya El objetivo ya Vamos ¡Que vamos 3-0! ¡Qué maravilla, oye! ¡Venga, Serimachi! ¡Te toca a ti, chaval! ¡Bien, Serimachi! ¡Fantástico! ¡Venga, tío también! ¿Por qué no, oye? ¡Tiro de ciudad! ¿El puerto sería por mí? ¿Será la loca? Anda que la rechaza Para echar aquí una volea O algo Venga, va Yo creo que hasta la fecha Es el partido más competido Que estoy haciendo Todo puede ser que la segunda parte La lie, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Me la ha quitado! Ahí me he crecido demasiado Bueno, la zona V Para lo que queda de De tiempo Yo creo que Me la voy a reservar ¡Eh! ¡Collido! ¡Tlaquito! ¡Yupi! Venga, que sea un tío normal Que también vale Ahí está, Serimachi ¡Oh! Va, tío, este Ha sido un tío normal ¡Tiro de velocidad! ¡Venga, vamos allá! ¡Sonimachi! Este hombre Tira de todos los ángulos Del campo Eh, pues Moriyama Está ya puntito ¡Qué lástima! Creo que no me da tiempo A tirar otro tiro ¿Ha tenido un tiro normal? Bueno, un tiro de tigre Me da tiempo Aunque sea ¡Venga, vamos allá! ¡Tiraco! Eh, lo que pasa Que ya es sin potencia Me hace falta más potencia Bueno, pues Me voy muy satisfecho Oye, con Con la primera parte Que he hecho Mola Así que vamos a pasar Al segundo tiempo Y si consigo un golito más Pues podemos conseguir Azaña Vale, pero ahora sale Misugi Y ya se complican las cosas Un poco Hay que decirlo Venga, vamos allá Bueno, Kojiro Ya te regatean ¿Se da tu periodo De inactividad? Ahí está Venga, Zona V 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 Tiro precisión Venga, Zona V ¡Venga, Zona V! ¡Venga, Zona V! Le bloque al portero El Morillama Este es bueno, eh Es bastante bueno Hay que reconocerlo Venga, Zona V ¡Señores! ¡Acoge Random! ¡Bien Random! ¡Fantástico! Venga, a ver si esto puedo Alguien puede resolver El partido de aquí Eres tú ¡Fantástico! ¡No! ¡Me la ha quitado! ¡Maldita sea! Cuando voy a tirar El tío del tigre Me ha fastidado un montón Bueno, ya empieza el Mitsuki Con sus regates ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Me ha regateado! ¡Qué tradicionero! ¡Uh! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Aquí, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos Random! ¡Yupi! ¡Ahí está Random! ¡Uh! ¡Ya decidió! ¡He dado demasiado bueno para ser cierto! ¡Le falta velocidad a Random! Esto se ha dicho de paso Vale, se ha quedado a favor mío En principio ¡Uh! ¡Alguien va por ella, por favor! Lo que no puede ser que la coja antes Mitsuki Vale ¡Venga, Saguara! ¡Buah! ¡Cómo regatea Saguara, chaval! ¡Bien, Solimachi! ¡Bien, Solimachi! ¡Campeón! ¡Me ha tirado velocidad! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Le ha blocado! ¡Que tiene que estar a puntito, ¿no? ¡Mira! ¡El siguiente tiro es gol! ¡De toda la vida! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Saguara! ¡Venga, Saguara! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Qué entradón! Mitsugi Es que Mitsugi es un crack ¡Eso es! ¡Venga, zona V! ¡Oh, pobrecillo! Se han llegado por delante ¡Me toca a random, señores! Voy a conseguirlo ¡Yupi! ¡Tiro del tigre! ¡Ja, ja, ja! Desde aquí de mi casa ¡Ah, es que he llegado con puta fuerza! ¿Conseguiré el cuarto gol? ¿Quién sabe? Yo creo que al final no me va a dar tiempo Después de tanta historia Aunque es un tiro normal ¡Vamos! ¡Venga, chavales! ¡Venga, hay un boleón! ¡Un boleón ahí de Sorimachi! ¡Vamos! ¡Se la para, chaval! ¿Pero esto qué es? ¡Venga, tiro velocidad! A ver si hay suerte ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Fantástico, Sorimachi! Pues dos golitos de Sorimachi ¡Y dos golitos de random! Oye, pues... Mario un montón por Sorimachi ¡Grantísimo delantero! ¡Qué lástima que no tenga un super tiro! Pero también es verdad que si tuviera un super tiro Pues en este caso no lo estoy utilizando ¡Venga, vamos! ¡Señores, cómo regateas a Wada! ¡Tiro de precisión! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Tiro de precisión! ¡Ah, se va a salir fuera! ¡Es verdad! ¡Me he olvidado del efecto! Bueno, sí Bueno, le intercepta a este ¡Madre mía! ¡Oh, zona V ellos! ¡Me tengo agarrado en Pokémon, oye! ¡Jeje! ¡Misui, te has pasado de frenada! ¡Jeje! ¡Oh, entradón, señores! ¡Bienvenidos a la zona UFC! The Captain Shubasa Rise of New Champions ¿La coges alguno, chavales? La coge todo el mundo Menos random, pobrecillo Y encima, por una vez que la coge Le hacen daño Esta gente no puede meter gol en la vida Final del partido Bueno, pues muy contento Un 4-0 Creo que hemos conseguido la hazaña Seguramente Y la evaluación del partido Por lo menos era De rango A o rango S La verdad es que no lo he mirado Yo me parecía que random tenía rango A De intervención personal en el partido Ah, no La evaluación del partido S Vale, pues ha sido una buena evaluación, oye Fantástico Genial Y triple S en el equipo Pues estupendo, oye Bien Aumentamos la barra de orgullo Muy bien Ah, pues podemos elegir Habilidad Al empezar una carrera En cambio en el Tohu Pues elegimos esta evidentemente Por el tema de que Si conseguimos mínimamente ganar el partido Pues obtenemos ya El éxito Sin más Vamos a ver Las amistades Que aprendemos Defensa potente Camino trasero Vale, oye Pues bienvenido sea A ver, algo más Para que de momento no aprendemos nada más Vale Pues lo primero que vamos a hacer Antes de enfrentarnos Bueno, eso sería en el siguiente gameplay Para que engañarnos Vamos a En este caso a mejorar A nuestro jugador A mejorar a random Tiene buena potencia Pero la verdad es que la técnica Pues deja un poquito que desear No nos vamos a engañar Vamos a subir la técnica Por lo menos a 65 Vamos a subir la velocidad Porque es más lento Que el caballo del malo El pobrecillo Incluso diría hecho Que las estadísticas de defensa Es lo que menos me interesa De todo esto Vale Vamos a aumentarle Aún más la potencia Ahí a 81 Vale Aumentamos un poquito más la técnica A 66 Podemos llegar Yo no creo que sí Vale, la defensa la aumentamos Que paso de defensa Es necesario Vale, la velocidad El resto Vale Yo creo que así está bastante Más equilibrado Vale Tiro del tigre Tiro de velocidad Pues tiro del tigre Evidentemente Regate de volquete Pues este me mola Yo creo que es el de jito También lo pongo los dos Me decís mucho Que por qué pongo El mismo regate en los dos Porque la verdad es que Me gusta Es una costumbre que tengo Y además Particularmente Se tiene la mejor valoración posible En cuanto a los regates Y tiene que molar Defensa potente Evidentemente Defensa potente Si es que no hay color Es que tiene que ser esta defensa Bloqueo con salto Bloqueo con el pie Aquí da un poco Da un poco igual Es más bien cuestión de estética Diría yo Habilidades Vale Orgullo veterano Esta no la ponemos Evidentemente Fantástico Y ya los objetos de entrenamiento No sé si se van consumidos Yo creo que no Se consumen los objetos de entrenamiento Que he puesto Ahí siguen ahí Permanentes Y bueno gente Ya el siguiente partido Lo tenemos contra el secundario furano Del magnífico Ikaru Matsuyama Pero eso será ya En el siguiente Así que bueno Espero que os haya gustado este Y nos vemos en el siguiente Adiós